Han presentado, han presentado un documento dirigido a los abogados, a los abogados, pero esto tenemos que ser honestos, aquí no están los abogados, aquí está pues la gente, hay gente de la dictadura que está pues detrás moviendo a este grupo de gente, todos saben que en todo lado hay vendepatrias que en realidad porque le dan algo o le proponen algún puesto de trabajo, venden su conciencia y en esta ocasión un grupo de abogados han presentado un documento, dice señor presidente vocal de la sala constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, apersonamiento de interposición de acción popular, situación en que alcede a los hechos, normas constitucionales, sustenta una acción popular, los abogados, Pedro García Perales, Tania Andrea Echalar, Alberto Javier Morales Vargas, María Teresa Rivero de Kusikáñski, y ellos, todos estos se han presentado y exponen, dice, apersonamiento y interposición de acción popular, legitimación activa, en mérito de la capacidad legal que nos reconoce los artículos 35, 1136 y 410 de la Constitución Política del Estado, artículo 69.1.3 del Código Procesal Constitucional, nos apersonamos y acreditamos ante las autoridades nuestra legitimación activa para imponer a título personal la presente acción popular contra Yanín Áñez Chávez, presidenta constitucional transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Eva Copa Murga, presidente de la Cámara de Senadores, Sergio Choque Zignani, presidente de la Cámara de Imputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y contra Salvador Romero Villán, presidente del Tribunal Supremo Electoral. En conclusión, por lo tanto, señores vocales de garantías constitucionales, con estos argumentos y en la base y las pruebas que juntamos en la foja del 1 al 36, que tiene todo el valor probatorio, que respaldan y justifican plenamente nuestro fundamento jurídico y legal, pedimos a sus dignas autoridades la suspensión de los efectos de la Ley 1304 del 21 de junio del 2020. ¿Qué es esta ley? Esta es la ley de elecciones que firmó Yanín Áñez. O sea, que está buscando suspender las elecciones, aplicando los principios de ponderación, favorabilidad y proacción. Es hasta que científicamente se haya demostrado que el control de la emergencia en Bolivia, la decisión constitucional, que es la única forma para proteger la salud pública de la familia boliviana, será otro, si digo, pedimos a su autoridad como medida cautelar la suspensión inmediata del calendario electoral emitida mediante resolución de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, a cumpleo efecto de haga conocer de inmediato al presidente del Tribunal Supremo Electoral, adjuntamos como prueba informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Fojas del 1 al 36, y señalamos domicilio en la Secretaría de Despacho, Pedro García Perales, Alberto Javier Morales Barra, entonces acá hay varios abogados, en realidad hoy ustedes se pueden dar cuenta, dice, adjuntamos como prueba el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, del Foja del 1 al 36. O sea, ¿qué quiere decir? que el mismo Ministerio de Salud de Yanín Áñez le ha alcanzado un informe, un informe que han elaborado a su manera, le han alcanzado a este grupo de abogados para que presente la denuncia, o sea que es del mismo Ministerio de Salud, o sea que está metido el Ministro de Salud, es de su cartera, entonces, ¿y contra quién demandan? esto es chistoso demanda fue a la misma Presidenta Áñez, o sea, contra la misma Presidenta Áñez, ¿de dónde salen los informes de salud del mismo Ministerio de Salud? Ustedes se dan cuenta, o sea, ¿quién está detrás de esta denuncia? Ustedes creen que esto es casualidad, esto no es casualidad, entonces sacando un informe de salud del mismo Ministerio de Salud, o sea, ella misma está buscando de anular las elecciones de lo que firmó, o sea, eso ya se sabía, ella ha firmado la ley solamente para decir que ella no quiere prorrogarse en el poder, el día de ayer, y hoy día habita un grupo, un grupo de gente pagada, protestando en las puertas electorales, en las puertas electorales, están protestando, cuando saben que en realidad está prohibido, puede hacer protestas, y está prohibido por la cuarentena que ha empezado desde el día de ayer, pero no pasa nada, ahí está la gente protestando, ahí está la gente buscando, y cómo postergar las elecciones, y de dónde, quién le mueve a esa gente, ahora hay una denuncia, que ingresa, y demandan a Yanín Áñez, esa es parte del show, para ella no decir, yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo un grupo de abogados, pero todo esto está manejado, así se maneja señores, las cosas en Bolivia, bueno, conmigo será hasta más tarde, tengan muy buenos días. Gracias.